Se vienen dando aumentos en todos los ámbitos y el pan es algo esencial en la mesa. Bueno, ha aumentado y un poco cuánto cuesta hoy el kilo de pan. Sí, aumentó hoy el pan, está a 520 el kilo ahora. Está saliendo de alguna manera. Claro, sí, sí, sí. Hoy por hoy el kilo de pan entonces, 520 pesos. 520 pesos está el kilo de pan hoy en día, sí, sí. Decir también que hoy aumentó. Hoy aumentó, sí, sí. Hoy fue el aumento. ¿Cuánto estaba antes? 420. Se pegó un saltito. Sí, importante. Lógicamente, bueno, me imagino, no es, digamos, lo que es, pero digo, de alguna manera me imagino porque todo aumentó, digo, la luz aumentó, los insumos, todo aumenta. Sí, sí. No se puede sostener, digamos. Tal cual, no se puede sostener ya. La gente, ¿cómo compra? Digo, viene a pedir, dame dos galletas, o viene y dice, dame el kilo de pan. No, generalmente llevan medio kilo, un kilo. Sí, es raro el que lleve, sí, es raro el que lleve dos o tres pancitos solamente, sí, sí. De alguna manera, también, bueno, y esto va en correlato con las facturas también, todo lo que sea dulce. Sí, sí, hoy aumentó casi todo, sí, 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 la mayoría de las cosas, sí. ¿Cuánto está, más o menos, una media docena de facturas? 600 pesos. Más o menos. 100 pesos cada una, sí, sí. Porque también, lógicamente, si aumenta el pan, aumenta la factura. Sí, sí, aumentó todo, sí, sí, los bizcochos, las facturas, todo, sí, sí. Perfecto. 520, entonces, el kilo de pan. El kilo de pan, sí. El kilo de pan.